Hace un par de días salió la noticia que a través del podcast alemán de GameStar habían salido nuevos datos acerca de Cyberpunk 2077 y entre todos ellos que comentaré más adelante resaltó uno que fue el tema principal de varios vídeos que vi en YouTube, que básicamente decía que en la red, el ciberespacio de Cyberpunk, podrías invocar criaturas como en un RPG para que te ayudaran a pelear, como invocar un guerrero que por ejemplo pudiera quemar a otro hacker. A partir de esto se comenzó a especular que si dragones, que si magia y personalmente no fue algo que me emocionara demasiado. No tenía pensado hacer un vídeo al respecto porque sentí que ya había llegado tarde a la noticia, pero hoy que fui a buscar el post de Reddit de donde salió la noticia traducida al inglés, me encontré con que el post había sido editado. El autor resaltó que Philip Weaver, el desarrollador de CD Projekt Red, que fue quien dio la información en el podcast, lo corrigió a través de mensaje en el que especificaba que eso de las invocaciones era incorrecto y era producto de una mala traducción, y que no habrá ninguna mecánica parecida a pelear con dragones o invocar criaturas como si fuera Pokémon. Aunque esto del RPG sí es verdad, pues al parecer la red tendrá su propia modalidad de juego, más parecido a un RPG de fantasía que, en palabra de los desarrolladores, será como si combinaras Skyrim con Tron, y podrás pelear junto a seres mágicos contra otros hackers. Si alguien te lanza una bola de fuego, podrás cubrirla con un escudo, por ejemplo. Y aunque sigue sin emocionarme tanto, estoy muy contento de que los dragones no vayan a formar parte del juego. Si quisiera ver eso, me iría a Dragon Age o a Skyrim. Pero, de hecho, hablando de lore, no es algo tan descabellado, pues en Cyberpunk 2020 había misiones de hackeo donde los personajes entraban a mundos virtuales donde, por ejemplo, te podían transportar a la época de los samuráis y tenías que pelear con las herramientas propias de un espadachín para alcanzar tu objetivo. Para ejemplificar lo más sencillo, digamos que era algo parecido a cómo suceden las cosas en la película de Ready Player One. Y siguiendo con los demás puntos que se tocaron en el podcast, se habló que el mapa del juego no estará lleno de íconos, para evitarle ansiedad a esos jugadores que sienten la necesidad de barrer con todos y cada uno de estos símbolos, entre los que yo me encuentro. Y por lo tanto, es algo que agradezco muchísimo, pues no solo te quitaría esa necesidad de invertir tiempo en cosas que no suelen ser tan interesantes, sino que me gusta pensar que todo se basará más en indicaciones, lo que promueve que pongas más atención en los entornos, y eso siempre es bueno. Otro punto interesante son los distintos caminos que tendremos para resolver las misiones. En sus palabras, tomaron como referencia la cosa más tonta que un jugador podría hacer en una misión, y esa fue su base para crear distintos escenarios. De forma que, al final, haya tantos caminos que reaccionen a nuestras acciones, que lo único que nos detendrá será que nuestro personaje muera durante la misión. Otro punto que no tiene tanto que ver con la jugabilidad, sino con el mundo del juego, serán las rutinas diarias de los NPCs, que repito, si no pones atención, no es algo que afecte realmente, aunque en los RPGs es común que los ciudadanos estén parados todo el día en el mismo lugar, y está claro que esto quita realismo. De hecho, The Witcher 3 tenía personajes con rutinas específicas, vendedores y gente en general, que si te ponías a seguirlos, podían darte todo un recorrido por la ciudad, y era algo bonito que ver. Pero parece que en esta ocasión lo llevaron más lejos, pues dijeron que habrá más de mil rutinas diseñadas a mano. O sea, que habrá más de mil personajes secundarios a quienes podremos seguir todo el día y los veremos llevar lo que se podría decir, sería un día cotidiano en Night City. Para finalizar, también dijeron que el combate cuerpo a cuerpo que ya vimos en la demo no será el que llegue al juego final, pues están desarrollando mejoras y se espera que sea más profundo. Algo que podría relacionarse con eso del combate de fantasía en el ciberespacio, creo yo. Y eso ha sido todo por este video, pero antes de irme quiero aprovechar para decirles que por carga de trabajo este domingo no podré traer video de historia. Básicamente porque si quiero que salga bien debo invertir todo un día, y ese es un tiempo que esta semana no creo tener. En su lugar, y para no dejarlo sin contenido, planeo hacer un video que tengo tiempo investigando, y más que historia o datos, es acerca de una teoría que ha estado rondando el juego desde hace años, pero que nunca se ha confirmado, y es acerca de si podremos viajar al espacio en Cyberpunk 2077. Te explicaré según el lore, y según lo que se ha visto en el juego, por qué creo que esta teoría es verídica. Pero bueno, eso ha sido todo por este video, si te gustó no dudas en regalarme un like y suscribirte. Hay nuevos videos todas las semanas, que tengas un lindo día, y recuerda, pasa la bomba.